Déjame que te cuente, Limeño, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria El viejo puente, el río y la Alameda Déjame que te cuente, Limeño, ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo puente, el río y la Alameda Jasmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente, Limeño Ay, deja que te diga, Moreno, tu pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene, Moreno, tus sentimientos Aspiras de la alizura Queda la flor de canela Adornada con jazmines Matizando su hermosura Alfombras de nuevo el puente Y en Galanas la Alameda Que el río acompasara Su paso por la vereda Y recuerda que... Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda El pintor A la Alameda Que el Billy A la O Gracias por ver el video